En riesgo de quiebra 30% de bares y cantinas de Pachuca Francisco Javier Zavala Ramírez, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, aseguró que 30% de este sector se encuentra en riesgo de quiebra, debido a que ante las medidas sanitarias para mitigar la pandemia de COVID-19, han permanecido cerrados durante 10 meses. De acuerdo con Zavala Ramírez, la crisis que actualmente vive en los centros nocturnos de Pachuca se debe a la inactividad económica de dicho sector, pues dentro de las medidas sanitarias se incluye que los bares permanezcan cerrados, incluso cuando en la entidad exista semáforo naranja. Asimismo, aseguró que con el objetivo de reabrir al público, los agremiados a dicha asociación han realizado certificaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e implementado protocolos sanitarios que van más allá de las recomendaciones de las autoridades, indicó. Hasta el día de las noticias de forma rápida y oportuna.